Saludos, bienvenidos al análisis del error teológico de Escuela Sabática 2024. Lo único que queremos es ayudar, lo único que queremos es que tú y yo estemos despiertos, que seamos atalayas y advirtamos de los errores, en este caso teológicos, y no seamos mudos, tal como lo condena la Biblia. Si estás interesado, quédate aquí y desarrollemos el tópico. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse, y también clic a la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. Iniciemos con un versículo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Salmo 73, verso 17. La cartilla declara, el salmista es conducido al santuario, el lugar del gobierno soberano de Dios. Allí se le recordó que el hoy es sólo una pieza del mosaico, y que debe considerar el fin cuando los impíos enfrentarán el juicio de Dios. Lección de Escuela Sabática de Adultos para el primer trimestre de 2024, de enero a marzo. El libro de Salmos, página 58. En esta lectura está el error teológico, porque Dios no gobierna desde el santuario celestial. Dios gobierna desde el trono de Apocalipsis 22, el verso 1, el cual está fuera del santuario celestial. Lo demostraré a la ley y al testimonio. En primera instancia, la inspiración relaciona el santuario celestial con juicio y no con gobierno. El tema del santuario y el juicio investigador debería ser claramente entendido por el pueblo de Dios. El conflicto de los siglos, página 542. Y es por eso que debemos comprender el tema correctamente. Debemos analizar dos tronos de Apocalipsis. Número 1, el trono del santuario celestial. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 2. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Apocalipsis 4, el verso 5. Y delante del trono había siete lámparas. Es decir, un candelabro de fuego ardiendo. El candelabro ubica el lugar del trono en el santuario celestial. Escrito está, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo. Es decir, el santuario celestial contempló allí siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono. El conflicto de los siglos, la página 466 y 467. Ahora analicemos el trono de gobierno. Marcos capítulo 16, el verso 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo, al llegar al cielo, primero se sienta en el trono donde gobierna el universo junto con el Padre. Apocalipsis 22, el verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, el Padre, y del Cordero. Es decir, de Cristo. Es de este trono donde el Padre y el Hijo se levantan y pasan al lugar santísimo del santuario celestial. El martes 22 de octubre de 1844. Escrito está. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Primeros Escritos, Página 55. El trono sobre el cual Esteban vio a Cristo a la diestra de Dios, según Hechos 7, versos 56, El trono que Esteban vio es el trono de Dios y del Cordero, el de Apocalipsis 22.1, el trono permanente y eterno en el paraíso. Es el soberano trono administrativo desde el cual El ser infinito gobierna eternamente a sus seres inmortales y sin pecado. Ahora veamos el análisis de tres diferencias de los dos tronos. Número uno, el trono de Apocalipsis 4.2 es sólo para que se siente uno, Dios el Padre. Pero, en contraposición, el trono de Apocalipsis 22.1 es para que se sienten dos, el Padre y el Hijo. Número dos, el trono de Apocalipsis 4, el verso 2, es un trono de juicio y está rodeado de 24 ancianos, bestias, corderos, ángeles y libros. En contraposición, el trono de Apocalipsis 22, el verso 1, es un trono de gobierno administrativo. Y número tres, el trono de Apocalipsis 4, verso 2, está ubicado dentro del santuario celestial, como lo hemos comprobado. El trono de Apocalipsis 22.1 está ubicado fuera del santuario celestial, en el paraíso. Con todo esto, con todo lo que hemos explicado, queda claro que Dios no gobierna desde el santuario celestial, pero sí gobierna desde el trono de Apocalipsis 22.1, el trono de gobierno, el trono administrativo. El error teológico es debido a basarse en comentarios no inspirados. La lección de Escuela Sabática de Adultos para el primer trimestre 2024, de enero a marzo, el libro de Salmos, en la página 58, en la misma página del error teológico en cuestión, se usó y se citó este comentario no adventista. Johannes Buchenhagen, y ahí está el nombre del comentario en inglés, pero te lo citaré en español, comentario de la reforma sobre las escrituras, y te da los siguientes datos, y hasta la página colocan aquí, pero nosotros los adventistas para toda enseñanza debiéramos basarnos en la Biblia y en el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Hermano, a continuación te dejaré un video explicativo sobre el tópico, dando más detalles sobre los tres tronos del juicio, que lo disfruten. Si estás agradecido con nuestro trabajo cada semana, reacciona este video y comparte este video, de lo contrario, la verdad se queda estancada, pero tú puedes colaborar. saludos hermanos y hermanas, bienvenidos a un estudio más, que le hemos llamado los tres tronos y las tres etapas sobre el juicio. Te voy a explicar lo que nos dice las sagradas escrituras en conexión al espíritu de profecía, así que debes estar atento, listo, en esta ocasión. Entonces, cuando hablamos de los tres tronos del juicio y sus tres etapas, hacemos referencia a que va a haber tres tronos para tres secciones del juicio. la primera sección es para el juicio de los muertos, número uno, escriban ahí en los comentarios número uno, y la segunda sección es para el juicio de los vivos, entonces escriban el número dos ahí en los comentarios, y la tercera sección es para el juicio de los impíos, lo que significa es que las primeras dos secciones tienen que ver solo con los santos, con los que han profesado ser hijos de Dios, con los que han sido parte de la iglesia en todas las edades, desde Adán, Noé, Abraham, los judíos, la edad media, hasta el pueblo adventista, si notan, entonces tenemos estas tres secciones del juicio, pero cada sección tiene, ojo a esto, tiene un trono, un trono para el juicio de los muertos, un trono para el juicio de los vivos, y otro trono, un tercer trono, coloquen ahí el número tres, un tercer trono para el juicio de los impíos, para los que nunca han sido el pueblo de Dios, entonces si tú estás interesado en este tópico cien por ciento bíblico, entonces dale me gusta a este video porque es palabra de Dios, y dinos desde qué país nos estás sintonizando como televidente y nos escuchas como Radio Reino, la voz de Miquea seis nueve, escribe ahí, tu país, aquí, tu servidor, tu pastor virtual en Martín, en esta ocasión, ok, entonces vamos a dar punto de inicio a explicarte mientras yo leo los versículos tú puedes compartir en grupos de Facebook, de Whatsapp, de Messenger, en tu muro, vamos a compartir porque hoy es nuestra oportunidad de hacer obra misionera, ok, te voy a dar varias referencias bíblicas, la primera está en la epístola de primera de Pedro, capítulo cuatro, el versículo cinco, dice la palabra de Dios, mira que dice la palabra de Dios, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, entonces ahí tenemos las primeras dos etapas del juicio, vivos y muertos, las primeras dos etapas, la tercera es la que vamos a dejar pendiente, acuérdate, esté atento, y te voy a dar otra referencia, te voy a dar otra referencia, aquí también en la Biblia, ¿estás listo? vamos a leerlo, segunda de Timoteo, capítulo cuatro, el versículo uno, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, entonces las escrituras nos están diciendo que hay un juicio de los muertos y hay un juicio de los vivos, estas son las primeras dos secciones del juicio, y la tercera es la que te tengo reservado y te la voy a explicar, así que atento, atento, y te voy a dar ahora lo que nos menciona la Biblia, pero ya en su ejecución, ¿sí? vamos aquí, entonces escribe ahí en los comentarios ejecución, ahí en los comentarios ejecución y te voy a dar dos referencias para esto, muy poderoso, la Biblia es tan clara para ti y para mí, entonces la primera que te voy a obsequiar está en Hebreos capítulo nueve versículo veintisiete, todos escribir Hebreos nueve veintisiete y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio guau que impresionante nos está diciendo la Biblia que los hombres están determinados a morir una vez y después de muertos el juicio entonces yo te pregunto este versículo aquí que acaba de dar lectura si no alcanzaste apuntar apúntalo Hebreos nueve veintisiete nos declara que el hombre o los hombres mueren y después de muertos viene el juicio te pregunto entonces este es juicio de los muertos o este es juicio de los vivos cuál es el que está hablando el apóstol Pablo en Hebreos nueve veintisiete tu respuesta que yo sé que es la correcta escríbelo ahí abajo en los comentarios gracias por estar sumándote sigue compartiendo esta transmisión en vivo para ti tu pastor virtual sigue compartiendo entonces aquí se estableció un principio primero muertos y después un juicio como tú estás escribiendo ahí es correcto aquí está hablando del juicio investigador de los muertos primero mueren y luego sigue un juicio y cuando termine el juicio de los muertos va a venir el juicio de los vivos pero de la iglesia del pueblo de Dios y tercero va a venir una tercera etapa con el juicio de los impíos eso va a ser terrible te voy a regalar la segunda cita que te ofrecí y es salmos 7 12 salmos 7 12 dice así te lo voy a leer de la biblia mira aquí está la palabra de Dios si no se convierte él hablando de Dios afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado wow wow si notas lo que dice la biblia que si tú y yo no nos convertimos porque estamos vivos los muertos no se pueden convertir ya están muertos pero nosotros los vivos si podemos convertirnos pero si tú fallas en convertirte en arrepentirte de tus pecados que yo soy pecador tú eres pecador o pecadora todos somos pecadores la diferencia radica en que yo me arrepiento y me aparto del pecado y busco a Dios y obro para él trabajo para él ¿cuál es tu diferencia? la diferencia también debe de ser que contigo si tú pecas debes arrepentirte lo ideal es no pecar pero si pecastes tienes que arrepentirte y alejarte del pecado y si tú te arrepientes entonces no se cumplirá contigo esta cita que lo escribió el salmista en Salmos 7.12 si no se convierte él Dios afilará su espada ¡guau! entonces para los que no se van a convertir el Señor va a afilar su espada hermanos queridos esto es la segunda sección o la segunda etapa del juicio en la segunda etapa del juicio es para los vivos le pertenece a los vivos que se pueden arrepentir pero si no se arrepienten ¡ay! de aquel hermano o hermana que no se arrepienta ahora que está vivo entonces el Señor va a afilar su espada y te lo garantizo lo está haciendo porque Elena de Juay la profetisa inspirada por el Espíritu Santo declaró en los libros inspirados en testimonios para la iglesia el tomo 1 apúntalo testimonios para la iglesia el tomo 1 en la página 175 declara vi al Señor afilando su espada para cegarlos ¿qué vio Elena de Juay? vio a Cristo afilando su espada ¿para quiénes? ¿para los que pecamos y nos arrepentimos? no ¿para los que pecan y no se arrepienten? sí para ellos entonces hermano tú tienes la oportunidad de recapacitar este día ponte un stop ponte un alto y medita estoy bien con el Señor en este preciso momento he confesado mis pecados me he apartado me he arrepentido porque de lo contrario hoy el ministro hoy el pastor virtual Enoch Martín me está advirtiendo como siervo de Dios que el Señor basado en las escrituras afilará su espada para cortar al que no se convierte así que tú estás advertido cuando empiece el juicio de los vivos no vas a poder decir el pastor virtual Enoch Martín no me lo dijo porque yo te lo dije y te lo estoy diciendo así que atento y alerta si tú quieres que otros se conviertan y no les toque la espada afilada como dice la Biblia entonces compártelo este video a tu familiar a tu amigo a tu conocido de la iglesia compártelo ok hasta aquí según las escrituras ya te comprobé que tenemos dos secciones pero va a haber una tercera sección y en esa tercera sección solamente va a ser juicio para los impíos o sea para los que no son el pueblo de Dios ahora es impresionante que captemos y comprendamos juntos como como seres pensantes que hay tres tronos un trono para el juicio de los muertos hay un segundo trono para el juicio de los vivos y hay un tercer trono para el juicio de los impíos y ustedes se preguntarán pastor virtual y porque hay tres tronos que necesidad hay de tres tronos para tres juicios pues yo te puedo decir que las escrituras en primera de corintios si quieres apúntalo por favor primera de corintios capítulo catorce versículo cuarenta declara hágase todo decentemente y con orden dice la palabra de Dios la santa biblia lo dice que hagamos nosotros los humanos todo decentemente y con orden lo que significa es que Dios es un Dios de orden no de desorden él tiene Cristo el Padre el Espíritu Santo tienen un trono para juzgar a los muertos tienen un segundo trono solo para juzgar a los vivos y tienen un tercer trono para juzgar a los impíos que impresionante que orden entonces escribe ahí en los comentarios orden en el juicio o sea va a haber orden hay orden ahora entonces escribe en los comentarios orden en el juicio y yo te voy a ir revelando mostrando a través de las escrituras cuál es el primer trono para el juicio de los muertos cuál es el segundo trono para el juicio de los vivos y cuál es el tercer trono para el juicio de los impíos si tú estás dentro de la iglesia algún trono te va a tocar para el juicio si tienes algún familiar muerto algún trono le va a tocar para el juicio de él o de ella si tienes algún familiar conocido amigo del trabajo que no es del pueblo no es de la iglesia no es cristiano es pagano no es gentil es ateo hay un trono para juzgar a este personaje también porque Dios es un Dios de orden por eso sigue escribiendo en los comentarios gracias ahí a mi querida gente que está escribiendo orden en el juicio todos escribir ahí abajo orden en el juicio orden en el juicio porque Dios tiene un orden entonces mientras tú sigues escribiendo como Márquez como Chambilla como Quintanilla que están ahí presentes y están comentando 100 puntos 100 puntos 100 puntos super clic para ustedes si ya comprendieron estas tres secciones del juicio juicio de los muertos juicio de los vivos y juicio para los impíos si ya comprendiste estas tres secciones te invito a que escribas allá super clic super clic o sea te hizo clic ahí en las neuronas hizo sinopsis en tu mente felicitaciones 100 puntos 100 puntos 100 puntos ahora voy a pasar a explicarte como tu pastor virtual que te está cuidando que te está ayudando que te está entrenando con la Biblia te voy a explicar los tres tronos para los tres juicios de los muertos de los vivos y de los impíos si estás listo entonces entramos de lleno porque yo estoy listo vamos entonces vamos a escribir ahí trono número uno trono número uno y voy a abrir las sagradas escrituras y nos vamos a ir a apocalipsis apocalipsis capítulo cuatro yo te voy a recomendar que leas dos capítulos yo ahora voy a leer algunos versículos pero tú léelo los dos capítulos completos te lo recomiendo quieres salvación empápate sumérgete en esta verdad porque esto es de importancia de vida o muerte entonces apocalipsis cuatro te lo recomiendo y apocalipsis capítulo cinco te lo recomiendo para entender el primer trono del juicio por eso tienes que escribir ahí en los comentarios trono número uno vamos al trono número uno apocalipsis capítulo cuatro el versículo dos oído esto apocalipsis cuatro versículo dos y luego yo fui en espíritu y aquí un trono no dice dos dice un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado wow wow impresionante entonces este trono es uno especial que está en el cielo porque digo que es especial porque de lo contrario no lo mencionaría la biblia es súper especial por eso dice un trono en el cielo este trono es el mismo ojo apunta ahí por favor apocalipsis capítulo cinco apunta porque esto es lo mismo tienes que hacer tus conexiones apocalipsis capítulo cinco versículo uno listo apocalipsis cinco uno y bien la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono subraya trono un libro escrito de dentro y fuera sellado con siete sellos wow entonces apocalipsis cuatro versículo dos habla de un trono en el cielo ubicación pero apocalipsis cinco versículo uno no no ubica porque ya ubicó en el cuatro pero apocalipsis cinco versículo uno lo que nos muestra es quién está allí sentado apocalipsis cinco uno y bien la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera sellado con siete sellos entonces el que está aquí en apocalipsis cinco uno es el juez y está sentado sobre el mismo trono de apocalipsis cuatro dos que está en el cielo entonces este trono tienes que saberlo este trono es muy importante porque es el primer trono relacionado a la primera etapa del juicio te recomiendo que leas Daniel capítulo siete de hecho te voy a ayudar porque es muy posible que nunca lo vas a ir a buscar no porque no puedas sino porque hay pereza espiritual entonces te voy a ayudar como tu pastor virtual búscate una vez hazlo si no tal vez no lo vas a hacer nunca Daniel capítulo siete el versículo ojo a esto versículo nueve Daniel siete nueve estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y un anciano de mucha edad o de muchos días se sentó entonces si notas que fueron puestos muchos tronos pero en todos los tronos el primero que se sentó en uno de ellos fue el anciano de días este trono donde se sienta el anciano de días es el mismo trono de apocalipsis cuatro versículo dos es el mismo trono de apocalipsis cinco versículo uno donde está aquel anciano de días el juez con un libro con siete sellos en la mano wow ahora te voy a demostrar que él es el juez Daniel siete verso veintidós apunta porque esto no es de todos los días Daniel siete verso veintidós dice hasta tanto que vino el anciano de muchos días y dio el juicio a los santos del altísimo entonces observamos que este trono de apocalipsis cuatro apocalipsis cinco inclusive el de Daniel siete ese trono especial es el trono del anciano de días es decir de Dios el padre el juez porque él pronuncia juicio entonces hasta aquí ya tenemos el primer trono de la primera etapa del juicio entonces este trono de apocalipsis cuatro es el trono del juicio de los muertos apunta el trono de apocalipsis cuatro es el trono del juicio de los muertos dicho y explicado esto ahora voy a pasar al segundo trono que viene siendo la segunda sección del juicio y agárrate porque te tengo reservado el tercer trono para la tercera sección del juicio wow pero si me comprendiste es el primer trono escribe en los comentarios super clic super clic como señal de que allá en la mente te está haciendo clic con las neuronas wow yo no lo había entendido hasta hoy que bueno felicitaciones cien puntos y si quieres que otro lo comprenda compárteselo no hay otra manera solo compartiendo así que reacciona y comenta vamos mientras tú haces todo eso yo voy a pasar al segundo trono vamos esto me fascina a mí enseñar estas escrituras porque son verdad presente de hoy de actualidad voy a hablarte de el segundo trono en la segunda sección del juicio vamos a ir a Ezequiel capítulo uno nota que a dónde te estoy llevando Ezequiel capítulo uno el versículo cuatro declara así y miré y he aquí un viento tempestuoso que venía del norte una gran nube con un fuego envolvente y en de alrededor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa una cosa que parecía como de ámbar wow aquí hay varias etapas que la biblia nos describe primero dice que algo venía como un viento tempestuoso venía del norte y luego dice que era una gran nube que venía del norte viento tempestuoso gran nube viene del norte pero como todavía estaba distante entonces Ezequiel dice pero allá en esa gran nube parecía que había algo en medio de la nube pero no lo alcanzaba él ver todavía pero más adelante mientras esa nube se va acercando entonces lo visualiza mejor y dice ah lo que está ahí en el medio de la nube es esto te lo voy a leer apúntalo porque no todos los días los vas a tener aquí hoy tu pastor virtual te lo explica Ezequiel capítulo uno el versículo veintiséis o sea no te quiero leer tanto por eso selecciono un versículo solo para ti Ezequiel capítulo uno el versículo veintiséis dice y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veíase la figura de un trono subrayen trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono subrayen trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él wow wow miren que revelación profética nos está diciendo número uno en Ezequiel capítulo uno versículo cuatro nos dice la Biblia que venía un viento una nube grande del norte y cuando se vino acercando él descubrió que en esa nube había un trono y en ese trono no estaba cualquiera estaba un hombre sentado y ese hombre solamente puede ser uno está atento que te lo voy a revelar en este preciso momento solo puede ser uno pero antes de decirte qué trono es ese antes de decirte quién es ese que sentado ahí antes de decirte lo que represente la nube te tengo que ubicar geográficamente y universalmente de dónde viene esa nube de dónde viene ese trono de dónde viene ese hombre sentado de dónde según las escrituras Ezequiel uno cuatro viene del norte ahora te tengo que interpretar con la Biblia qué representa el norte para saber qué de dónde venía entonces apunta ahí en tu Biblia o en tu cuaderno donde puedas o en los comentarios Isaías Isaías vamos vamos Isaías catorce versículo trece Isaías catorce versículo trece dice tú que decías en tu corazón subiré al cielo ¿a dónde? al cielo en lo alto sí porque el cielo está en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me santaré a los lados del norte ¿dónde? a los lados del norte entonces ¿dónde quería Satanás colocar su trono para gobernar en la tierra y el universo? ¿dónde lo quería colocar? en el cielo ¿y en qué dirección? a los lados del norte entonces el norte y el cielo son lo mismo bíblicamente teológicamente entonces estamos hablando de una dirección no sólo terrestre sino una dirección celestial al norte queda el cielo entonces dicho esto con la escritura que el norte es el cielo entonces cuando leemos Ezequiel capítulo 1 versículo 4 y vi una nube que venía del norte entonces ¿de dónde venía? pues venía del cielo porque al norte queda el cielo entonces lo que venga en la nube es divino entonces Ezequiel capítulo 1 el versículo que ya leímos que describe que había en la nube dice que había un trono y ese trono tenemos que saberlo es divino ese trono viene del cielo viajó del cielo el tercero del tercer cielo a la tierra ahora nota lo que vamos a resaltar entonces Ezequiel 1 el versículo 26 la última parte y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él entonces si el trono viene del tercer cielo del norte rumbo a la tierra nuestro planeta y el que está sentado dice que tiene la figura de un hombre solamente puede ser uno no puede ser el padre porque él no tiene figura de hombre él es 100% divino no puede ser el espíritu santo tampoco porque su naturaleza no la conocemos pero entonces lo único que puede ser es Cristo porque Cristo él mismo se autonombró o se dio el título del hijo del hombre cuando uno lee Mateo Marcos Lucas Juan uno encuentra que el hijo del hombre es Cristo por lo tanto Cristo es el que viaja en esta visión porque todavía no se ha cumplido directamente y completamente es Cristo el que viaja del tercer cielo del norte en su trono rumbo a la tierra y él va sentado en el trono ahora la pregunta es este trono que es el segundo en nuestro estudio para qué se va a utilizar ahora te tienes que agarrar aquí y te voy a revelar algunas verdades que tú tal vez desconoces y muy seguro sí pero aquí estoy no te preocupes yo quiero ayudarte pero quiero que ayudes a otras personas comparte este video vamos compartiendo vamos compartiendo te voy a mostrar ahora en Ezequiel capítulo 10 voy a saltar del capítulo 1 al capítulo 10 donde se da más información de este trono entonces mira mira que dice aquí Ezequiel capítulo 10 vamos a leer Ezequiel 10 verso 3 dice y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube enchía el atrio de adentro que enchía dice la nube lo voy a leer Ezequiel 10 3 habla de una nube que enchía el atrio o sea lo llenaba pero esta nube es la misma nube de Ezequiel 1 4 te lo repito Ezequiel 1 4 habla de una gran nube que venía del norte es decir del tercer cielo y luego aquí en Ezequiel 10 versículo 3 habla de la misma nube es decir en la nube estaba el trono y en el trono estaba Cristo el hijo del hombre si notas ahí la conexión y mira que pasó vamos a leer el siguiente versículo Ezequiel 10 verso 4 y la gloria del Señor se levantó aquí la gloria de quien del Señor de Cristo se levantó del querubín al umbral de la puerta a la casa fue llena de la nube otra vez la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor entonces tienes que saber así te lo voy a resumir Ezequiel capítulo 1 habla de la nube y en la nube que viene del norte que viene del cielo en la nube está un trono movible que viaja y en el trono está uno sentado el hijo del hombre Cristo Ezequiel 1 pero Ezequiel 10 nos sigue hablando del mismo evento a que vino la nube a que vino el trono cuando digo a que vino me refiero a la visión porque lo hace como algo que ha sucedido pero realmente está a punto de ocurrir no ha ocurrido todavía así que debes de saber que el primer trono del juicio ya está en acción está en funcionamiento pero el segundo trono todavía no está en acción todavía no pero quiero que lo sepas porque está a punto de entrar en acción y hay de ti hay de ti donde te va a agarrar el trono donde estarás como estarás cuando el trono llegue aquí a la tierra como estarás con pecado tras pecado o estarás como un pecador arrepentido confesado ante el padre padre perdona mis abominaciones padre perdona las abominaciones de mi familia padre perdona los pecados y abominaciones de la iglesia la iglesia de Dios la iglesia adventista padre yo reprendo el pecado en el nombre de Jesús escrito está y a reprender a gemir y a clamar si te agarra así el trono de Ezequiel 1 y Ezequiel 10 si te agarra así bienaventurado eres tú sobrevivirás al juicio al juicio pero entonces ojo te conecte Ezequiel 1 una nube un trono un hijo de hombre Cristo que viaja del cielo a la tierra y te conecte Ezequiel 10 habla de la misma nube que esa nube una vez llega a la tierra se dirige al templo se dirige a la iglesia se dirige al pueblo de Dios la iglesia adventista y es la misma nube en Ezequiel 10 de Ezequiel 1 es la misma por lo tanto lo que queda entre Ezequiel 1 y Ezequiel 10 debe de ocurrir en el proceso entonces la pregunta es a que viene la nube o el trono de Ezequiel 1 a que viene a que viene la información está en Ezequiel 9 mira que viene Ezequiel 9 el versículo 3 aquí te vas a asustar Ezequiel 9 verso 3 y la gloria del Dios de Israel que es Cristo se elevó sobre el querubín sobre el cual había estado se elevó al umbral de la casa de la iglesia y llamó el señor al varón vestido de lienzos que tenía la cintura a la escribanía de escribano o sea tenía un sello entonces el señor Cristo que está sentado en su trono se baja de su trono se dirige al templo se dirige a la iglesia y llama a uno a uno y le da un trabajo mira que trabajo le da Ezequiel 9 4 y díjole el señor o sea Cristo pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y pone una señal a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella wow entonces estás comprendiendo el trono de Ezequiel 1 el trono de Ezequiel 10 es el mismo que está funcionando en Ezequiel 9 es el mismo Cristo llama a alguien a que pase a colocar un sello hoy Dios está buscando a los que están gimiendo y clamando contra los pecados llevo más de 20 años advirtiéndolo te lo seguiré advirtiendo mientras me queda aliento y quiero que permanezca ese aliento yo quiero sobrevivir al juicio de los vivos y yo quiero que tú sobrevivas también por lo tanto definimos Ezequiel 9 habla de un sellamiento está en proceso ahora Ezequiel 9 habla de una destrucción del juicio de los vivos con detalles Ezequiel 9 versos 5 mira que le dice Cristo y a los otros hablando de los ángeles dijo a mis oídos pasad por la ciudad atrás de él y matad no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia Ezequiel 9 matad viejos mozos vírgenes niños y mujeres hasta que no quede ninguno más a todo aquel sobre el cual hubiere señal el sello no llegaréis wow entonces quieres que los ángeles destructores no lleguen a ti que no visiten tu casa yo no quiero pensar que los ángeles destructores lleguen a tocar tu puerta porque ellos son muy educados lleguen a tocar y si no les abres de todos modos van a enterar si tú no tienes el sello en la frente y eres adventista cortadito si tu familia no tiene el sello en la frente cuando entre el ángel a ver si lo tienes o no y no lo tienes cortadito más nos vale me incluyo más nos vale cumplir los dos requisitos de Ezequiel 9 4 gemir y clamar contra los pecados si no lo haces hoy cuando yo te digo comparte este video estás cumpliendo los requisitos gemir y clamar es una herramienta este video para gemir y clamar para obtener el sello porque como un todo yo soy el medio que Dios utiliza por medio de mi voz para llegar a ti y tú eres el medio que Dios utiliza para llegar a otras personas que yo no puedo llegar pero tú si puedes llegar entonces cuando tú compartes tú estás gimiendo y estás clamando con esas otras personas a través de esta de estos labios a través de esta voz que es que no lo merece pero aquí en su misericordia Dios me usa pero también te puede usar a ti comparte comparte entonces Ezequiel 1 Ezequiel 9 Ezequiel 10 hablan del trono donde viene Cristo va a viajar Cristo del cielo a la tierra y va a venir a ejecutar juicio juicio no de los muertos porque aquí en la tierra estamos los vivos entonces va a ser juicio de los vivos el trono de Ezequiel 1 de Ezequiel 9 de Ezequiel 10 ese trono es el trono de la segunda sección del juicio que es el juicio de los vivos es el trono del juicio espero que cuando llegue el trono tú estés listo tus pecados confesados y que tus inversiones económicas hayan sido en la obra del Señor en la causa del Señor que tu diezmo primero segundo diezmo y ofrenda vayan a la causa del Señor que haya sido utilizado para llevar este mensaje a la bendita iglesia adventista pero hay de aquellos que tu diezmo tu segundo diezmo tu ofrenda tus donaciones tus inversiones se lo des a aquellos payasos que tienen como título de predicadores o evangelistas y que predican tonterías y no te predican la verdad presente que Dios que Dios no permita que te agarre así que Dios no permita que tú estés dando los recursos al lado equivocado que Dios no lo permita porque la causa del Señor de la real verdad presente está sufriendo se está sufriendo en asunto de recursos para llevar este precioso mensaje a la iglesia a que este tema nunca te lo han enseñado a la iglesia entonces como es posible que estés apoyando tus recursos allí donde te dan payasadas ahí donde te dan historietas ahí donde siempre te predican lo mismo que ya da sueño cuando predican tú decides cómo te va a tomar el trono de Ezequiel uno el trono de Ezequiel nueve el trono de Ezequiel diez cómo te va a agarrar bien 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 o bien mal tú sabes ok entonces hasta si me comprendiste es el segundo trono de la segunda sección del juicio que es el trono del juicio de los vivos escribe en los comentarios juicio de los vivos juicio de los vivos todo es escribir ahí abajo juicio de los vivos y yo como tu pastor virtual voy a orar por ti por tu familia por tus seres queridos y te garantizo en el nombre de Jesús que van a ocurrir milagros porque han ocurrido sigue ocurriendo milagros en mi vida y ocurrirán milagros también en tu vida en la misericordia del Señor entonces escribe ahí si comprendiste esta sección súper importante que ya voy a pasar a la tercera sección que es el tercer trono del juicio o eso vas a estar pero asustado hermano hermana se van a asustar muchos el tercer trono del juicio van a estar no van a dormir no van a dormir en la iglesia no van a dormir hoy van a ver que no entonces ahí gracias ahí Aguilera dice juicio de los vivos gracias ahí a Márquez dice juicio de los vivos gracias también allí a Ortiz gracias por estar acompañándonos sigan compartiendo gracias a Marshalls gracias a Peralta gracias a ustedes personas hijas hijos de Dios juntos estamos cumpliendo la misión créanlo porque es así amén entonces mientras siguen compartiendo y comentando y reaccionando yo voy a pasar al tercer trono a la tercera sección del juicio vamos entonces Pastor Martín ¿dónde queda en la Biblia el tercer trono? bueno te invito a que busques Apocalipsis vamos todos Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 vamos por el tercer trono que me tengo que ir tengo que ir a predicar yo me voy yo arranco ya yo me voy yo ya me voy no sé tú pero yo me tengo que ir a hacer obra misionera así que ayúdame ayúdame Apocalipsis capítulo 20 vamos vamos ahí el pueblo quiere otros minutos voy a apagar el vehículo entonces vamos a ver otros minutos Apocalipsis 20 vamos pues vamos compartan porque si no comparten entonces mejor yo me voy y ustedes estudian solos yo voy con la gente que quiere estudiar espero que sí hermanos que me están viendo Apocalipsis 20 versículo 11 dice la Biblia vamos Apocalipsis 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco entonces noten un trono blanco no dice negro sino que es un trono blanco muy importante eso y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos entonces se está hablando del trono blanco este trono es súper especial y saben por qué porque este trono es también para un juicio y tú lo tienes que saber directamente de las escrituras entonces vamos a escribir ahí como señal que estamos estudiando el tercer trono en la tercera etapa del juicio entonces escribe trono blanco esto es muy diferente que los otros dos tronos que vimos este es trono blanco por eso escribir ahí abajo trono blanco mientras tanto voy a leerte otras referencias muy muy pero muy importante nota esto apocalipsis capítulo 20 el versículo 4 declara así y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados o decapitados por la palabra de dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años entonces aquí en apocalipsis 20 el versículo 4 cuando dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos esos tronos son tronos de juicio también aquí mismo lo dice lo voy a leer nuevamente apocalipsis 20 verso 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio entonces estos tronos en plural son tronos de juicio pero estos tronos son los que van a usar los redimidos quienes Adán Eva Elena de White Jaime White Guillermo Miller espero que tú estés ahí también entre los redimidos inclusive yo quiero estar ahí entre los redimidos estos tronos van a ser para los 144 mil estos tronos van a ser para la gran multitud los 144 mil apocalipsis 7 4 la base a la gran multitud de los vivos que no van a aprobar la muerte es apocalipsis 7 9 o sea esos tronos son para ellos que van a juzgar son tronos de juicio pero ojo esto si hay tronos para los 144 mil para que ellos juzguen si hay tronos para la gran multitud para que ellos juzguen si hay tronos para Adán si hay tronos para los 12 apóstoles que ellos van a ayudar a juzgar entonces donde está el trono del juez donde está el trono bueno es lo que te digo apocalipsis 20 versículo 11 y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado lugar el lugar de ellos entonces si notan este gran trono blanco es el que destaca entre todos los tronos destaca más que los tronos de los 144 mil el trono de la gran multitud destaca entre todos es el gran trono blanco este gran trono blanco será el que se va a usar para juzgar a los impíos durante los mil años si apúntalo por favor apocalipsis 20 mira que dice aquí apocalipsis 20 versículo 3 declara y arrojó lo al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo aquí no voy a explicar de la serpiente antigua ni del dragón ni satanás que va a ser atado aunque eso ocurre pero ahorita mi enfoque es que durante mil años en ese periodo es donde se mencionan los tronos de juicio de apocalipsis 20 versículo 4 y vitronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio durante cuánto tiempo durante los mil años escriba en los comentarios por favor tronos del milenio tronos del milenio porque estos son tronos que se van a usar en los mil años y para qué para juicio pero el trono número 3 que te resalto es el trono grande y blanco ese trono es donde Dios se va a sentar para juzgar a todos a todos los impíos así que hermano según apocalipsis 20 el versículo 11 y vi un gran trono blanco ese trono y luego dice apocalipsis 20 verso 12 y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios estos directamente hace referencia a los muertos a los impíos grandes y pequeños entonces comprendamos esa parte apocalipsis 20 12 y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras entonces hermano y hermana estamos comprendiendo que hay tres juicios esta tercera fase del juicio es el juicio de los impíos durante los mil años y durante los mil años van a haber muchos tronos si hay muchos para los 144 mil para la gran multitud para Adán para Eva para Elena de Juay para Jaime de Juay para Guillermo miren o sea todos los redimidos van a tener un trono un trono para juzgar pero entre todos esos tronos hay un trono que destaca durante los mil años es el gran trono blanco ese gran trono blanco es el trono del juicio pero para los impíos ya no para la iglesia ya no para el pueblo de Dios sino que para los impíos para los que nunca fueron nada religioso para ellos para los impíos para los mundanos así que si tienes un familiar en el mundo él va a ser juzgado ella va a ser juzgada si tú estás ahora en la iglesia como yo en la iglesia adventista yo voy a ser juzgado no me escapo ni por más si muero soy juzgado si estoy vivo soy juzgado igual tú si vives sos juzgado si mueres vas a ser juzgado y si te vas con los impíos vas a ser juzgado o sea no hay escape tres etapas del juicio número uno juicio de los muertos número dos juicio de los vivos y número tres última el juicio de los impíos trono número uno es apocalipsis cuatro trono del juicio de los muertos apocalipsis cuatro trono número dos es Ezequiel uno el trono para el juicio de los vivos y trono número tres es el de apocalipsis capítulo veinte el gran trono blanco es el trono para el juicio de los impíos hermano gracias por haberme acompañado soy tu pastor virtual acuérdate acuérdate de orar por mí que lloro por ti yo tengo que ir a cumplir hoy una misión si yo puedo hacer una parte en la obra misionera será que lo puedes hacer tú si lo puedes hacer como sonando alarma empieza a compartir este video como nunca antes lo has hecho tú que nunca apareces aparece hoy reacciona comenta denos tu opinión que opinas del ministerio que llevamos advirtiendo a la iglesia que opinas vale la pena o no vale la pena o ahí lo dejamos ya no te enseño más y sobrevive como puedas no yo quiero ayudarte entonces si tú ves que esto es importante muévete muévete como nunca antes hoy tenemos ahí en mi muro en facebook esta es una transmisión en vivo en facebook me encuentras como en 8 marshals gracias a dios ya somos más de 11 mil 400 que le gusta la página seguidores en esta página son 42 mil hoy cumplimos 42 mil seguidores de la página de notch marshals 42 mil seguidores en la página gracias a dios que si esto sigue creciendo pero si tú sigues compartiendo más de 42 mil 100 mil 200 mil 300 mil van a conocer estas verdades así que hay que ponernos el cinturón y vamos con todo porque entramos a otro nivel abrazos hermanos gracias por haberme acompañado hoy quise compartir contigo esto antes de dirigirme a compartir también la palabra a otro lado no quería dejarte porque yo quiero ser tu pastor virtual así que no te dejé hoy hoy te apoyé te compartí esta palabra así que hoy comparte tú con los demás así que abrazos yo me voy ora por mí por favor soy tu pastor virtual enoc martín si tú lo crees así escribe ahí mi pastor virtual enoc martín abrazos pues hermanos gracias por haberme acompañado cuídense cuídense agencia misionera te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor enoc martín donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor enoc martín suscríbete dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado muchas gracias